¡Hola, Pitis! Bueno, me he ido de compras A ver, me he ido a Diagonalmar porque estaba harta ya de irme al centro y bueno, las que me seguís siempre pues, el primal de Plaza Cataluña, la verdad que no y bueno, me daba mucha pereza porque tengo que hacer casi toda la línea de metro pero digo, mira, me voy a Diagonalmar porque quería cositas de otras tiendas y ahí estaban todas, vale Pitis, Pitis no sé qué pasa bueno, sí que lo sé porque me lo ha dicho una dependienta pero yo no sé bueno, yo veo muchos vídeos de compañeras y hacen unas compras que luego yo voy aquí y no lo encuentro digo, al final me voy a tener que ir a Madrid para cuando quiera ir al Primac tendré que irme a Madrid que no me será ningún esfuerzo porque me encanta ir a Madrid y bueno, el Primac de Madrid pues me muero de ganas de ir entonces pero, o sea, fatal fatal, o sea, hasta ahora Diagonalmar era un caos porque todo estaba por el suelo y tal ahora, no la verdad es que está todo súper bien colocadito pero es que no hay casi gente ¿por qué? pues porque ha perdido un montón, Pitis ha perdido muchísimo yo iba a Primac y salía con un bolso siempre salías con algo he salido con lo que iba a buscar porque me hacía falta eh, ¿qué más? no sé si he comprado algo más pero es que ni me acuerdo imaginaros bueno, aquí tengo cosillas esperad que lo voy a dejar por aquí el Primac sí, dos cosas Pitis, dos cosas he comprado o sea, muy mal, muy mal, muy mal muy mal, compañeras que habían subido vídeos iban en busca de un bolso que había visto que había enseñado alguna compañera y cuando he llegado allí no lo encontraba y le he dicho a nadie pendiente oye, es que de bolsos solamente habían dos stands, así bueno, habían de maleta así de bolsa de mano de maleta y lo que era bolsos nada o sea, es que nada dos stands de estos fatal y le he dicho a nadie pendiente mira, es que voy buscando un bolso que es así, así, así dice, es que no me suena dice míralo por donde está la ropa de temporada a ver si está colgado porque ahora además cuelgan alguna cosa que solamente he visto un bolso un modelo de bolso colgado entre la ropa o sea, que no sé bueno, total que le digo ¿qué pasa? digo, es que hay muy poca cosa de bolsos es que no hay casi nada dice es que con el COVID hemos perdido mucho dice y cada vez traen menos cosas me la ha dicho una dependiente o sea me he quedado pitis pero mal 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 o sea yo recuerdo entrar en Primac aquellos agobios de gente para nada tiene la misma gente que puede tener un Kiavi que luego ha entrado un Kiavi o sea nada nada o sea no sé no sé no sé qué va a pasar pero yo la verdad es que se me están quitando ya las ganas de ir porque yo sabía que iba allí y encontraba siempre alguna cosita y ahora pitis no sé bueno os enseño lo que he comprado en Primac me he cogido una camiseta que yo estas camisetas pues bueno las uso y las para estar por casa para muchas cosas y ya las tenía las tengo que renovar pasa que no me gustan las otras voy a quitarle la etiqueta para que podáis ver todo el dibujo mirad vale eso es una camiseta vieja y negra vale me ha costado 2,70 siempre se acaban bueno acaban no se hacen agujeritos siempre por la parte de delante no sé por qué pero le he hablado con mucha gente y a todo el mundo le pasa pero por el precio fantástico y luego algo que iba a buscar que eran unos sujetadores de deporte que a mí me gustan mucho estos sujetadores de deporte vale pero me los he cogido así que hacen con canelé que yo hasta ahora eran lisos entonces lleva uno así un rosa palo uno burdeos que me encanta y otro en blanco y salen a a ver donde estás aquí salen a 12 euros vale y me hacía falta tenía que renovarlos y ya bueno pues pitis esto es lo que yo he comprado en prima ¿qué os parece? yo alucino conmigo misma es que de verdad no sé no sé incluso pensaba me cojo un pijamita más así de pantalón corto eh nada ya no tenía de pantalón corto o sea no sé sabéis que los pijamas en prima que eran pues no no había ni de pantalón largo tampoco había aquello no pitis muy mal o sea muy mal yo no sé ay no yo he comprado también esto que me gusta mucho de allí que son los cepillos de dientes suaves me gustan mucho entonces pues bueno alguna vez que voy pues compro y así los voy renovando vienen 5 y ya os digo estos cepillos a mí me gustan porque cojo los más suaves y me gustan y nada salen a 1 euro 5 cepillitos pero ya está pitis mi compra del prima que es esta bueno luego como estaba en el centro comercial iba también en busca de una equivalencia de un perfume iba a la tienda equivalencia y me he cogido pues la botellita pequeña que sale a 8,95 me he cogido este tamaño porque me a veces me gusta llevármela en el bolso vale entonces digo me cojo esta y la próxima vez pues entonces me cojo la otra que sale a 13,95 y casi es el doble vale pero esta vez digo me cojo la pequeñita además a mí es que me canso enseguida o sea os diré a qué colonia aquí vale que me encanta es de hombre a mí me gustan las colonias de hombre voy a sacar lo que tengo en la bolsa y así dejo de hacer ruido pitis a mí me gustan las colonias de hombre no todas pero me gustan y bueno pues se la olí a mi yerno me encantó y digo pues me la voy a comprar y a eso ir pues bueno 8,95 vale esta talla luego cuando se te termina vas y te descuentan un euro tampoco es mucho pero bueno te descuentan un euro y qué a qué perfume ahora no me sale la palabra equivale sí a la showbite de dios de hombre buenísima pitis súper súper buena y así por bueno mi marido también se podrá echar vale luego he entrado en Iberroche que hacía buf años años que yo no entraba en Iberroche y lo mismo había visto compañeras que enseñaban cosillas y lo que pasa que te entra esa ansia viva y bueno he empezado a mirar a mirar yo no soy mucho de usar potingues para la cara porque bueno uso pero tampoco es aquello que me tire mucho pero sí que quería mirar los geles y cosas de estas y bueno me he cogido un gel he estado oliendo como he podido porque tienen un frasquito para que tú vayas oliendo y bueno he estado oliendo los que tenían que tampoco tenían muchos tenían seis no sé yo este centro comercial pitis no había casi gente además han hecho cambios Primac está arriba del todo donde están los que seáis de aquí donde están todos los restaurantes donde está el cine allí han puesto en un final el Primac el Tiger bueno hay algunas pero el Primac es lo último no sé y donde estaba el Primac está el de Caldón bueno han hecho cambios pero yo no sé he visto este centro comercial un poquillo capa caída y yo había trabajado en este centro comercial hace años había estado en un stand varios meses y hice la vida que había y bueno últimamente cuando iba la gente que había no 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 vale que es un lunes por la mañana pero yo casi siempre que voy es el día de cada día por la mañana porque yo no me voy a ir a un centro comercial un sábado la tarde primero porque me agobio un montón segundo porque casi todos nos vamos pero es que aunque me quede evito pudiendo ir los días de cada día ir en fin de semana pero me gustaría haberlo un sábado a ver cómo está porque hoy lo he visto muy no sé no sé no sé bueno en Iberroche me he comprado este gel de ducha que por cierto me he dejado las gafas en la cocina voy a buscarlas bueno ya estoy aquí pues me ha olido muy muy fresquito y como no llevaba las gafas le digo a la chica digo de qué es y me dice de almendra y naranja y flor de naranjo y yo es raro porque tema naranja no me va pero es que me ha olido fresquito fresquito una pasada me ha gustado mucho y me he cogido el tamaño grande porque hay el que viene la mitad este es de cuánto parece que es de cuatrocientos si de cuatrocientos es este me ha costado tres noventa y cinco y el de doscientos vale dos noventa y cinco o sea por un euro te quedas el grande digo vale la pena y luego esta botellita me va muy bien porque me la voy a reciclar para la furgo es un tamaño que me va ideal y me ha encantado pitis me ha encantado como huele este gel y luego le digo y la crema corporal la tienes dice sí y la he probado y la el olorcito que hacía en la crema no me ha gustado pero el gel buenísimo buenísimo y bueno me he cogido esto y a la hora de pagar me dice tienes la tarjeta digo pues mira la tenía hace años digo pero no sé si aún valdrá le he dado mis datos y dice no no me sale dice quieres que te la haga digo vale y me la he hecho y me ha regalado una crema de manos que es de vallas habían dos esta y otra dice cual quieres digo mira tú misma dice esta de vallas se vendía mucho y ahora la voy a probar a ver uy pitis uuuh que bien huele te entran ganas de comer buenísima pitis muy buena y nada pringosa bueno pues me han regalado esta crema y luego un agua micelar una mini talla de agua micelar por hacerme la tarjeta y bueno dice que te mandan promociones me acuerdo de cuando la tenía te mandan promociones por tu correo electrónico cuando es tu cumpleaños puedes ir a comprar cualquier cosita y te hacen un regalo y bueno eso y digo pues vale pues hazmela y además ahora dice hemos plantado un árbol digo como que habéis plantado un árbol dice si por cada tarjeta que hacemos plantamos un árbol digo pues mira que bien me ha gustado y nada y esto es lo que he comprado en Iberroche y luego en otra tienda que tenía un nombre pues no sé una tienda de bolsos no era de ninguna marca conocida me he comprado un bolso que he pasado lo he visto y digo me gusta no tengo ninguno así y ahora lo enseño es este lleva la asa larga que hoy yo buscaba algo con asa larga también porque vale esto muy bien lo llevas aquí es una medida muy cómoda todo lo que tú quieras pero yo por ejemplo si entro en un súper pues me pongo la asa larga y entonces me lo pongo bandolera entonces buscaba bolsos que lleva ahora tira larga y la lleva que la lleva aquí vale me gusta porque es este rojo que de cara al invierno lo puedes llevar perfectamente creo que aquí en la pantalla hay la pantalla en la cámara se ve como más vivo pero es un color rojo más más apagado y no sé me ha parecido estilo desigual y luego por detrás es así esto es como de una telita vale y aquí es como de piel y luego por dentro abro y es súper ancho es clarito cosa que me gusta y lleva pues aquí compartimentos y aquí una cremallera y me ha gustado mucho para este tiempo que entramos ahora es un bolso que te pega con casi todo por los cambios de colores que lleva y nada me he enamorado y me lo he comprado y me ha costado 13 euros que lo he encontrado genial y ya está pitis estas son las compras que he hecho y voy a aprovechar y os voy a enseñar una cosa que me ha traído mi hija de Cerdeña bueno me trajo más cosas pero ahora lo he visto porque lo tengo ya todo preparadito lo que yo llevo en el bolso para meterlo en el nuevo yo sí corriendo corriendo no vaya a ser que yo que sé que me lo quiten aquí en casa me ha traído de Cerdeña este monederito tan bonito me encanta es así no sé como decir es como de telita es súper cómodo porque os cuento es de color pistacho por dentro yo ahora los monederos los busco que por dentro sean de color clarito porque por la vista pitis porque si tú coges un monederito de color negro y ya la vista te falla un poco pues te cuesta mucho más y en cambio si el color es claro pues se ve perfectamente se abre así vamos súper cómodo es el que llevo ahora y me encanta el monederito pues nada pitis me despido espero que os haya gustado voy a hacer algún cambio en el canal ya os iré informando igual a bueno ya os lo iré contando pero si van a haber cambios en el canal van a haber novedades y ya está pitis que os mando un montón de besos darle a like suscribiros no os olvidéis que tenemos el otro canal que mi marido ha hecho unos vídeos fantásticos de nuestras vacaciones pero fantásticos una currada impresionante y que os agradecemos mucho pues que os suscribáis y que nos ayudéis a hacernos cada vez un poquito más grandes siempre con vuestra ayuda pues ahora sí muchos besitos pitis y nos vemos en el próximo vídeo chao chao Gracias por ver el video.